Has sido y serás un ejemplo de superación, que no te has rendido nunca y a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles que has tenido. Hoy te acompañan tus seres queridos, aquí están tus padres, Maite y José María, tu abuela Maite, tu hermana Maite. Ellos te ayudaron a cumplir tus sueños. Aquel niño también ha formado una familia que está siempre a tu lado, tu mujer María y tus cuatro hijos, Alejandra, Nacho, Guille y Lola. Hoy todos ellos están orgullosos de aquel niño que ha llegado a ser el gran capitán que levantó la decimoquinta Copa de Europa en Wembley hace apenas dos meses. Este año ha sido un año excepcional, la Copa de Europa, Liga, Supercopa de España con el Real Madrid y con un colofón que nos enorgullece a todos los españoles. Felicidades, querido Nacho, por la Eurocopa que has ganado con la selección española en Alemania, por el título y por la forma de conseguirlo. Debes sentirte muy orgulloso también por formar parte de una selección española con la que ganaste además la Liga de Naciones el año pasado. Estamos hablando, por tanto, de una de las carreras más brillantes del Real Madrid y del fútbol español. Querido Nacho, los madridistas te damos las gracias porque te has dejado el alma por este escudo. Y quiero que sepas que sentimos el máximo orgullo por uno de los canteranos más legendarios del Real Madrid. Te llevas para siempre nuestro cariño y nuestra admiración. Sabes muy bien, como lo sabe toda tu familia, que esta es y será siempre tu casa. Muchas gracias, querido Nacho. Gracias. Gracias.